Y la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia demandó al Ejecutivo hacer reestructuraciones en el Gabinete de Gobierno para mejorar la administración pública y esperan que proyecte renovadas alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Recientemente el Ejecutivo realizó algunos cambios en carteras de Estado como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y en la Administración de Acuaductos y Alcantarillados ANDA en respuesta a la inconformidad popular expresada en las pasadas elecciones del 4 de marzo. Pero para las organizaciones de la Alianza por la Justicia y la Gobernabilidad, estos movimientos no son más que rotaciones de cargos, por lo que demandó una verdadera reestructuración del Gabinete. Los ex titulares de estas carteras, sobre todo Hacienda, Economía y Secretaría Técnica, debieron ser expulsados del gobierno por ineficientes e inconsecuentes con la visión del gobierno progresista, en vez de premiarlos y consolarlos con cargos al servicio exterior o en comisiones presidenciales. Son rotaciones, o sea, que sale él de Hacienda y deja al asistente, ¿verdad? Y va para México, al servicio exterior, a ganar más y con más privilegios. El Tarsi Salomón, que se ha opuesto a todas las políticas, como el incremento al salario mínimo, que ha promovido medidas neoliberales, va premiado de comisionado para la inversión pública. Consideran que las propuestas presentadas por el ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en materia de políticas públicas son acertadas, sobre todo las que implican la focalización de subsidios y la eliminación de gastos que no sean indispensables en el ejercicio de la función pública. No solo cambios de cara, también cambios en las políticas que han golpeado la economía familiar, como el tema de los subsidios, por ejemplo. Entonces, ya el ex ministro de Obras Públicas ha hecho una serie de propuestas que nosotros consideramos debería de ser lo mínimo, lo mínimo que debería de tomarse en cuenta. Revisar el pliego tarifario del agua potable, eliminando los cobros injustos y arbitrarios. Reducir la tasa de impuesto a la renta para personas naturales con ingresos menores de 2 mil dólares, a fin de permitir mayor poder adquisitivo de las familias salvadoreñas y seguir impulsando una fiscalidad progresiva en la lucha por la reducción de las desigualdades económicas. Estudiar la eliminación del IVA en los medicamentos, a fin de facilitar el acceso a los mismos, promover junto a otras medidas el goce del grado máximo de salud en la población como derecho fundamental humano. Asgoju reiteró la necesidad de cambios profundos en el gabinete, destituyendo a titulares, mandos medios y asesores, cuyas actuaciones y omisiones han dañado el trabajo gubernamental y provocaron resultados negativos en las pasadas votaciones. Asimismo, esperan que el Ejecutivo incorpore nuevos elementos y proyecte renovadas alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2019.